De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos en esta semanita, hemos orado el rosario Aunque sea un misterio Porque a veces dicen, no, muy largo Bueno, comencemos por algo Conoce un Padre nuestro, una de María y un Gloria Después tres Ave María Después usamos un denario Una sola, diez Ave María Y de repente te vas a dar cuenta Que no, que yo necesito mamba Eso es las ganas Cuando tú empiezas a comerte algo que no te gusta Que no sabes lo que es Y te lo dicen, pruébalo Y tú pruébalo una cucharadita Hace así, hoy me gusta un poquito Después comes dos, tres cucharaditas Después no, yo quiero el postre entero Bueno, eso pasa con la oración Sobre todo con el rosario Porque uno, uy que tanto El Satanás tiene toda la gente ahí Hablándole contra el rosario Porque sabe que el rosario es su arma mortal Entonces de alguna forma Trata de hacerte dichaerte Y cuando tú eres fervorosa del rosario Que no, que el rosario se me hace así Hoy que no lo hicieron esto Hoy que no lo hicieron así Es Satanás te empieza a meter Que critiques a los demás Para desviarte de la oración Así que nada hermano, hermano querido El rosario Arma mortal de Satanás Y nuestra escalera al cielo Que nada, no juzgue A ti te gusta rezarlo de una manera, lindo A la otra persona de la otra manera, lindo Pero tú no te creas la sabia o el sabio Que así se debe rezar Que se canta, que no se canta Que se medita, que no se medita Lo importante es que oremos En esa vida del Señor A través de la mamita Y hoy día, hoy día veamos a ver Que nos va iluminando Nuestro Espíritu Santo Y nos dice El Espíritu Santo limpia, purifica Destruye todo lo manchado Y se lleva nuestras basuras Por eso es agua que lava Viento que arrasa Y fuego que quema Cuando nos sentimos sucios por dentro Con nuestras infidelidades Egoísmo o malas acciones Invoquemos al Espíritu Santo Para que queme todo Con ese fuego Y lo destruya para siempre Ahí está Tenemos, por eso Una de las llamitas El otro día veíamos Que era el aceite Por ahí vamos a ver Lo cierto ungido También es el fuego La llama que quema todo Cuando uno hace Las malezas en la punta Que los papeles los junten Después fuego Y se quemó y se fue Eso es lo que debemos hacer Como nos dice aquí Con nuestras impurezas Con nuestro egoísmo Con nuestras malas acciones Con nuestra impaciencia Con nuestras faltas de perdón Ahí Se lo entregamos Al Espíritu Santo Y le decimos Espíritu Santo Quémalo, sácalo Y él lo puede hacer Cuando tú le des permiso Porque acuérdate Que nos respeta Y nos respeta El Señor con su palabra Él nos deja esta palabra Él nos deja su alimento Pero no me obliga Dice ahí está Te dice yo soy El camino y la vida Por favor sígueme Vas a encontrar La verdadera felicidad Yo quiero estar a tu lado Yo quiero llevarte De la manito Pero tú Tienes que permitirlo Así que Digamos al Espíritu Santo Ven, ven Ven aquí Llénalo Llénalo Para que podamos hacer Todo, todo Para la gloria tuya Y aquí En Eclesiásticos 4 El 20 y el 28 Vamos a leer Hijo Ten en cuenta Las circunstancias Y huye del mal No sea que tengas Que avergonzarte De ti mismo Lucha por la verdad Hasta la muerte Y el Señor Dios combatirá En tu favor Palabra Palabra de amor Palabra que nos guía Te dice Hijo Hijo Amado Ten en cuenta El ser humano Creado por Dios Que ahora Tenemos que decir Hijo Hija Taste Chachum No sé cuánto Hermano Hijo Está hablando de ti Está hablando como persona Ten en cuenta Las circunstancias Y huye del mal Huye No juegues con fuego No Si a mí no me va a pasar nada No, no vayas por ahí En más camino No, si yo me cuido De repente Nos pilla la masa Y nos dejamos arrastrar Pero si yo no quería Claro que no quería Si te lo creo Pero por qué no te saliste Antes Porque cuando te dio La conciencia Que te decía Ojo por aquí No, no No es bueno Pero tú Orgulloso Sobervio No, yo puedo No Y mira como termina Lucha por la verdad Hasta la muerte Y el Señor Va a combatir En tu favor Lucha por la verdad La verdad Te hace libre La verdad Crística del Señor Así que hoy día Digámosle Señor Ayúdame a luchar Por tu verdad Siempre Para llevarnos Por el camino De la paz Y del amor De la paz De la paz Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz.